¡Mmm! 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 ¡Qué riquísimo! ¡Muy duro para él! Hay que darle a pedacitos Está frío, ¿no? ¡Mmm! 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 ¡Ay! Ya, tú dame la tuya, entonces ¡Mmm! Está frío tu yuca ¡Ah! Gracias. Paciencia es lo que no tiene tu hermano. Bueno, nadie, nadie tiene paciencia. La única que tiene paciencia es nadie. Mariano, poquito, despacito, no te vas a atorar, por favor. No está helado, no? No está helado, no? No está helado, no? Probado? Normal, no más, hijito, no, mira cómo está haciendo frío en la realidad. Ahora que está siendo amanecida, cuida ya. Oh, su madre, qué es eso? Especial. ¿Cuál es especial? No, es especial. Has pedido tres fresas, pues. Y para Mariano, ¿qué le han pedido? Ya no es tres. ¿Qué le han pedido? Ya, 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 mi amor, yo te voy a dar tu agüita, yo te voy a dar. Ay, carajo, la familia cómo ha crecido. Ya, mi amor, ahí está, ahí está. Ahí está tu agüita. Él no toma, amiguita, yo pedí un especial, tú me has traído. Sí, son tres, está bien. Sí, son tres, está bien. Sí, son tres, está bien. ¿Y de papaya? Sí, el mío, eh. Sí, el mío, eh. Ah, ya, ¿esto es tuyo? Sí. Tuyo, ahí sí. Ay, tomarle a mi hijito con pelo, porque se va a cortar su pelo. Sí, lo voy a cortar una hora más tarde, ya no lo voy a pagar. Mi hijito con pelo. Míralo a Juan Sebastián cómo come. Ello y pico, ello y pico. Ahí está, ya, ¿ves? Ahí está, ya. Sí. Ay, espera. Uy, qué desesperado. Dale, 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 dale. Dale, está de hambre. Solamente lo tienes tranquilo cuando él está comiendo. Mira cómo pide él, mira. Él está comiendo camote. Sí. Ese es bueno, camote, ¿eh? Ya, pero si se lo pasa entero, creo este niño. Oye, mastica, mastica. Mira. Mira cómo come tu nieto, Juan. Mira cómo come, mira, a ver. ¿Pero dónde se le va lo que come? A la cabeza. A la cabeza. Mira. Mira cómo camina. Despacito. Mariano. Despacito, mastica. Ya has dicho cuántas veces se mastica. Cuántas veces se mastica. Cuántas veces se mastica. Cuántas veces se mastica. El sí toma jugo, el Mariano no toma jugo. Pero el plato ya lleva los huecos de mucha hora. ¿Y ustedes? ¿Tuyo? Usted es de Mariano. ¡Ah! Mariano, Sebastián. ¡Ah! Espérate, espérate. El no deja comer este chiquito. Mira cómo come. Paola, ¿te das cuenta? Mira, el cómo come. Qué rico come. Sí, el come así bastante. Sí. Hasta la comida. También te pregunto el mar, ¿no? Sí. ¡Ay, qué bueno! Eso sí. Y dale bastante camote para que salga brillo. Pero lo secas bien, el aceite le sacas de fría. Pero que tú le frías, no lo estés comprando porque estas cosas vienen con el aceite. Sí. Señor, grabame un poquito a mí porque si no tu papá va a decir tú. Hola. Hola. Mira la gente comiendo. Mira su pan con chicharrón. Mariano. Hola. 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 Alambrito. Hola. Hola, papito Juan. Papito Juan. Alambrito. Alambrito se mueve y se mueve. Moteca, mate, mate. Moteca, mate. Me gusta, tene. Mira los panzazos. Moteca, mateca, mate. Está metiéndole papayitas. Hola 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 ¿Cómo se para?